del día, ¿cree usted que con la aprobación por los diputados del proyecto de ley de partidos del PLD cayó en la trampa del PRM, como dijo Rubén Maldonado, el presidente de la Cámara de Diputados? Opine a través de las redes sociales, arroba ntelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, recesó hasta mañana la audiencia preliminar que se le siga a los siete imputados en el caso Odebrecht. Nuestra compañera Yasmiri Rodríguez nos trae los detalles. Tras más de cinco horas de audiencia, Ortega Polanco decidió continuar mañana reservándose el fallo en torno a un pedimento de la defensa de Víctor Díaz Rúa, que alega no le han notificado algunas pruebas. Mañana a las nueve en punto de la mañana, en este lugar, para continuar el conocimiento de la audiencia. El magistrado previamente rechazó dos incidentes interpuestos por los abogados de Díaz Rúa, que pedían aplazar la audiencia hasta el lunes para la interposición de un recurso de oposición, por lo que la calificaron de indignante. Otros abogados también incidentaron el proceso. Si a usted no le notifican la prueba completamente, el proceso tiene que parar hasta que le notifiquen. Nos han negado, acumulándose un incidente, la notificación de la prueba. Nosotros vamos a advertirle al juez de que a partir de ahora todo lo que se haga en este tribunal es nulo. Bueno, la defensa del senador Galán lo que ha solicitado es que el Ministerio Público cumpla con el deber de aportar al proceso las resoluciones mediante las cuales archivó la investigación contra siete inculpados. Nosotros entendemos que de ese archivo nosotros se pueden derivar elementos para la defensa del senador Galán Grullón. Algunos de los encartados reiteran su inocencia. De los 22 millones de dólares que se habla, no tengo ningún conocimiento de ellos. Si alguien tiene conocimiento de ellos, si la Procuraduría quiere saber quién manejó esos 92 millones, tiene que buscar a Marco Cruz. Nosotros hemos solicitado la entrega de la prueba para poder nosotros articular nuestra defensa. Esta audiencia ha sido aplazada en varias ocasiones debido a incidentes presentados por la defensa de los imputados. Desmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Bien, de inmediato vamos a analizar esta decisión del juez Francisco Ortega Polanco. Para ello tenemos ya con nosotros al doctor Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos a esta hora. Gracias a ti, Elianta. Buenas noches. Un placer para toda tu teleaudiencia. Un saludo especial. Bueno, en primer lugar, conocer su interpretación de esta decisión que tomó el juez Francisco Ortega Polanco de rechazar este recurso de oposición interpuesto por la defensa de Víctor Díaz Rúa. Mira, lo primero es que hoy hemos asistido a un asunto insólito. Lo puedo decir incluso con mucha firmeza porque yo tengo casi 32 años de ejercicio profesional. Es la primera vez que yo veo que un juez, incluso un juez que se precia de garantista, rechaza la posibilidad de que un imputado acusado pueda disponer transparentemente de las pruebas que usó el Ministerio Público en su totalidad. ¿Qué pidió Víctor Díaz Rúa? Pidió, y también lo hago extensivo a nosotros porque nosotros tenemos la misma situación como otros imputados, pidió que le dieran la oportunidad de tener disponible y verificar si todas las pruebas se le habían notificado, como en efecto no le habían notificado unas 20 pruebas, de las cuales cada imputado, cada acusado debe deducir consecuencias en términos de excepciones a presentar, incidentes y además medios de defensa. Negarle eso a un imputado es lo elemental, ni siquiera el juez al acumular eso para hacerlo posteriormente está violando una norma esencial del proceso. Tú tienes que proveer en forma a los acusados primero, es decir, habilitarle los tiempos necesarios para que puedan tener todas las pruebas en su poder y poder deducir consecuencias en relación con los incidentes, excepciones y medios de defensa que van a hacer valer en atención de la acusación del Ministerio Público. Por lo tanto, se trata de algo excepcionalmente raro, extraño, porque sobre todo a nosotros nos llama mucho la atención que siendo un juez tan experimentado, tan ducho, de Suprema Corte de Justicia, pero además autor de libros importantes en materia procesal penal, por ejemplo, tiene un libro que se llama el Código Procesal Penal visto por un juez en ejercicio y que tiene dos tomos, no uno. Claro, ahora doctor, porque el tiempo en el noticiero es bastante corto, ¿qué esperan para mañana? ¿Ustedes introducirán algún incidente nuevo? Mira, Víctor Díaz Rúa, al final cuando se sorprendió incluso el abogado Miguel Valerio, que no lo entendía incluso porque para él también fue insólito, inesperado, anunció que tenía un recurso de oposición. Por lo tanto, mañana me imagino que tendrá, no me imagino, eso es lo que está pendiente, como está recesada la audiencia a las nueve de la mañana cuando le dé la palabra nuevamente, me imagino y es seguro que va a invocar un recurso de oposición contra esa decisión bastante desatinada, desaforada, excesivamente dañina, perniciosa para el derecho de defensa. De ahí en adelante, esperemos entonces su decisión y esperamos que enderece los entuertos porque varios de los imputados, incluyo a Porfirio Andrés Bautista García, tenemos exactamente la misma situación, necesitando reposición de plazos para nosotros poder ejercer un escrito complementario de defensa y depositar otras pruebas al tiempo que el Ministerio Público tiene que entregarnos una serie de pruebas y en este caso la Secretaría del Tribunal, que no nos la han puesto disponible, pruebas incluso encriptadas que tenemos, encriptadas significa que no las podemos ver, nos notificaron por ejemplo 12 CDs, dice el acto, sin embargo nos notificaron solamente 4 y de los 4 hay uno solamente que se puede ver, el resto no sabemos lo que contiene cada uno de esos CDs. Bien doctor, vamos a estar bien atentos entonces al día de mañana, a ver lo que ocurre. Agradecido por su tiempo, para acompañarnos esta noche en Noticias. Gracias a ti, Eliana, un abrazo, buenas noches. Igual para usted, era el abogado Carlos Salcedo, el abogado de Andrés Bautista. Por cierto que el expresidente del Partido Revolucionario Dominicano, Emanuel Esquea Guerrero, expresó que en el juicio de Brecht deben ser incluidos otros casos de corrupción como la sobrevaluación de la planta Punta Catalina. Todos los que suscribieron, firmaron, asesoraron y están inclusive construyendo son pasibles de ser perseguidos penalmente. Lo que pasa es que hay una conexión muy estrella entre los sobornos Punta Catalina, Odebrecht y el presidente Daniel Medina y su campaña electoral y reeleccionista. Por eso es que de alguna manera el presidente Medina le ha dado de lado a todos esos aspectos. Estas declaraciones fueron ofrecidas en la divulgación de una carta por el Movimiento Conciencia Nacional dirigida al presidente Danilo Medina al cumplirse el primer año de la publicación del informe de la Comisión Presidencial de Punta Catalina. Bien, por cierto, que el dirigente izquierdista y miembro de la Marcha Verde Narciso Isa Conde indicó que a propósito de que inició el juicio preliminar a los imputados en el caso Odebrecht, acusados de haber recibido 92 millones de dólares en sobornos. Este caso no tendrá fuertes consecuencias, pues supuestamente la Procuraduría armó un expediente acomodado a los acusados. Aseguró que los verdaderos implicados en el caso fueron excluidos del expediente. Descalificar ese proceso. Es decir, no hay confianza en ese proceso. Es un proceso manipulado, es un teatro, es una simulación. No solo no incluyeron a esto, sino que sacaron a los del comité político del PLD. ¿Qué es lo que indica esto? Que ese proceso lo van a desinflar progresivamente y que es un entretenimiento. No es confiable porque el sistema judicial, tal como todas las instituciones dominicanas, están secuestradas. Isa Conde dijo que el próximo domingo se realizará la Marcha del Millón, donde pedirán a voces que sean condenados los implicados en este caso de corrupción. En tanto, que participación ciudadana llamó hoy al pueblo dominicano a reclamar en las calles el uso transparente de los recursos del Estado, ya que los corruptos sean condenados. La entidad no partidista entiende que solo con la movilización firme de toda la población se logrará poner fin a la impunidad, robo de la cosa pública y aplicación selectiva de la ley. Al pueblo dominicano a participar en la marcha que se celebrará el próximo domingo 12 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, en la ciudad capital. Nuestros militantes, participación ciudadana en todo el país, están preparándose para asistir masivamente a esa marcha. Sin lugar a dudas, una intención de esta naturaleza agravaría mucho más ya la débil y desacreditada democracia que en la República Dominicana tenemos en los actuales momentos. Le recordaron a Danilo Medina que la reelección presidencial constitucionalmente está cerrada. El movimiento Patria para Todos invitó a sus militantes a participar en la marcha del millón contra la corrupción y la impunidad que se realizará el próximo domingo. Entienden que la manifestación debe crear un nuevo paradigma para vencer la cultura de tolerancia a los corruptos. El movimiento político cuestionó el papel jugado por el Ministerio Público en el caso de Brecht, tras indicar que dejaron fuera a algunos de los responsables. Bien amigos, y siguiendo con uno de los imputados del caso Odebrecht, especificante de Víctor Díaz Rúa, este dirigente peleísta acogió la decisión que tomó ayer el comité político de esta organización de suspenderlo como secretario general. Escuchemos. Yo mandé una carta pidiendo que me suspendieran, entonces si yo mandé una carta pidiendo que me suspendieran, lo que ellos están haciendo es acogiendo mi pedido, entonces yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Además ya yo tenía 10 años ahí, yo creo que 10 años es suficiente, ¿entienden? Y además cumplí como nadie, nadie en la historia de la política dominicana ha cumplido un rol de secretario de finanzas de un partido y jefe de finanzas de las campañas como yo. Bien amigos, ya en otra información les contamos que fue dejado sin efecto la reunión que se realizaría la tarde de hoy por parte del dirigente del Partido Revolucionario Dominicano Guido Gómez Mazara en la Casa Nacional de esa organización, luego que el Tribunal Superior Electoral fallara a favor del PRD que había notificado mediante algo así que ese día tendrían reunión con dirigentes. Él sin ninguna autorización de ninguna instancia partidaria estableció una fecha, estableció un horario por encima de todas las normativas partidarias, estatutarias y administrativas. Por ejemplo, tenía que parar hoy a las 6 de la tarde y resulta que todos los martes, hace más de dos años, todos los martes, ininterrumpidamente, se reúne la Secretaría de Organización Prácticamente al mismo horario que él unilateralmente había decidido hacer una actividad. La reunión del PRD se llevó a cabo en medio de un fuerte contingente de seguridad privada, mientras que a las afueras fueron apostadas varias unidades de la policía. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, retornó esta noche al país desde Bogotá, Colombia, donde participó en la ceremonia de transmisión de mando de su homólogo Iván Duque, electo para el periodo 2018-2022. El retorno del mandatario se produjo a las 9 y 16 de la noche a través de la base aérea San Isidro. Se recuerda que con motivo del triunfo electoral, el presidente Danilo Medina felicitó en la ocasión al nuevo jefe de Estado de Colombia a través de un mensaje posterior a los resultados. En otro tema, la jueza de la Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo, Sandra Cruz, envió a prisión a un hombre acusado de supuestamente violar a una niña de 12 años. Esto ocurrió en Sábana Perdida, en Santo Domingo Norte. Deyson Ovalles con más. A la cárcel de Monteplata por tres meses, como prisión preventiva, fue enviado el abuelo de la menor cuyo nombre se omite por razones legales. El hombre es acusado supuestamente de tocar a su nieta y causarle moretones cuando trataba de besarla según la hija del imputado. Ella que le proponía tener intimidad, entonces yo le dije que se lo iba a decir a mi hija, que es la mamá de ella, ¿entiendes? Entonces parece ser que se asustó de una manera tal, inventó esas cosas. Vamos a acudir a la corte porque normalmente en la medida de coerción el juez de atención permanente no determina si se cometieron o no los hechos. Mientras que el acusado asegura que no agredió sexualmente a la menor, sino que la amenazó con decirle a la madre que ella tenía un novio. Lo que pasa es que hay una rencilla de la mamá de ella en contra mía para hacerme daño, porque ella dice que como yo la abandoné, tenía que hacerme daño de alguna manera. El imputado también agregó que las acusaciones de su hija son porque él la abandonó cuando ella era pequeña. El hombre fue enviado a la cárcel de San Luis y en las próximas horas será trasladado a la cárcel de Monteplata. En Santo Domingo, República Dominicana, Deison Ovalles, Noticias Telemicro. Bueno, y un hombre de 66 años de edad fue encontrado en estado agónico en un vehículo por una patrulla de la Policía Preventiva del municipio de Boca Chica. Julio César de Jesús Soto, quien reside en el sector Naco del Distrito Nacional, recibió cuatro apuñaladas en diferentes partes del cuerpo y permaneció en el interior del vehículo placa 6-208-395, que se encuentra en el cuartel de ese municipio. Según el corresponsal Héctor Peña López, los familiares de la víctima dijeron que el herido está recluido en el hospital de San Isidro, Ramón de Lara, a donde fue llevado por una patrulla del 911. Bueno, y dos hombres fueron apresados por la Policía Nacional en el momento o en el municipio de Boca Chica, luego de despojar a una joven de una cartera y otras pertenencias. Esto ocurrió en la calle Rogelio Álvarez. Michael Michel Mena, de 19 años de edad, y José Joaquín Leyer Matos, de 38, interceptaron a la joven Niurka Paola Ozuna, de 21 años, con un cuchillo, según reportó el corresponsal Héctor Peña López. Y un hombre denunció que en el cuartel policial de Moca hay un preso con casi dos meses que se dedica a atracar a los jóvenes apresados enredadas con la complicidad de un policía. Escuchemos. Un atracador que es de Santiago y que está en el cuartel de Moca. Ese atracador atraca a todos los menores que llevan de enredada, compuesto con un teniente que está, que hay que pasar la cena. Lo cual ya se lo informamos al coronel, pero es difícil ver al coronel, un hombre que hizo tan buen trabajo cuando inició y al final que lo deje caer. ¿Y pasan a la mamá dentro? Cuatro cuchillos dentro, cuatro, y donde también meten marihuana. ¿Cómo pueden fumar marihuana? Donde se le está dando el olor, ese olor que es desagradable. Revisamos las provincias, esta vez de la mano de Gilberto Mateo, Ambrosio Rodríguez y Javier Sosa. Comenzamos contigo, Gilberto, porque allá en San Juan de la Maguana se van a conocer los resultados de la encuesta nacional de inmigrantes. ¿Cuál fue el balance? ¿Qué consiguieron? Muy buenas noches. Saludos, dama. Muy buenas noches. Gracias. Realmente hoy estuvieron las autoridades de Plan Internacional y otras organizaciones dando a conocer lo que fue el último censo, la última encuesta nacional de inmigrantes que residen aquí en el país. Dieron resultados amplios sobre la cantidad de nacionales de otro país que viven aquí en República Dominicana y que se dedican a diversas actividades. Vamos a escuchar lo que dicen. Y cuando hablamos de inmigrantes, no estamos hablando exclusivamente de inmigrantes haitianos y estamos hablando de todos los inmigrantes. Según dijeron estas personas, 87 mil y más son los inmigrantes. El 91% de estos inmigrantes son de nacionalidad haitiana. El otro 9% pertenece a inmigrantes de otras naciones que habitan aquí en el país. De todas formas, ellos afirman que la gran mayoría de estos inmigrantes vienen a buscar una mejor vida y le aportan de manera positiva al país. Elianta. Bien, Gilberto. Muchísimas gracias por la información. Viajamos a Samaná. Allí se encuentra nuestro compañero Javier Sosa. Una comunidad está preocupada y asegura los padres que no enviaran a sus hijos a una unidad educativa. ¿Cuál es la denuncia específica, Javier? Esto es en Nahuatl. Entiendo. Buenas noches. Así es, gracias, Elianta. Muy buenas noches. Los padres del centro educativo en Rincón de Molnillo, provincia María Trinidad Sánchez de Nahuatl, informaron de que este año no van a enviar a sus niños al centro educativo por el maletado que se encuentra, sobre todo una separación que lo divide de alambre, por lo que ellos entienden que eso presenta un gran peligro para los niños. Es un riesgo donde hay demasiado alambre, o sea, no hay una protección para ellos. No hay un personal docente como consejo habilitado para este centro educativo. Elianta, acabo de destacar que ellos informaron de que esperan de que las autoridades anden rápidos con esto, ya que se aproxima el año escolar y ellos temen de que sus niños no puedan llegar hasta ese centro, ya que tienen el gran temor de que puedan ser heridos por estos alambres que representan un gran peligro a estos niños de apenas 3, 4 y 5 años. Bien, Javier, muchísimas gracias por la información. Viajamos a La Romana, allí se encuentra Ambrosio Rodríguez, porque la oficina regional este de la Policía Nacional recibió algunos implementos para mejorar el servicio de emergencia 911. Coméntanos, Ambrosio, buenas noches. Buenas noches, Elianta. Así es. Como usted lo acaba de resaltar, la dirección regional este de la Policía Nacional recibió el personal que va a trabajar en el sistema 911 que llega por primera vez aquí a esta ciudad de La Romana. Así como también 48 vehículos que van a unirse a este sistema de seguridad y de emergencia 911. Elianta y dentro de este sistema 911 que va a llegar aproximadamente en una semana a esta provincia, se encuentra el municipio de Guaymate, el municipio de Villahermosa, distrito del 10 de Cumayaza y el distrito municipal de Caleta, Elianta. En un segundo plano, le queremos informar que es la segunda vez que los taxistas de Valle Ibe, de la compañía Azotatuyubalpa, se quejan de que han sido atropellados por las autoridades. Ellos alegan que al parecer las autoridades del Intran, pues, están en componenda con otra compañía que le hace la vida una zozobra, debido a cuando van a abordar algunos pasajeros, pues, se origina un conflicto en la mayoría de ocasiones. Esperamos que en lo adelante, pues, este llamado llegue a las autoridades del Intran para que haya una solución armónica entre ambas compañías. Y ya para finalizar, Elianta, le queremos dar detalle de una entrega social muy bonita que realizó el periodista Guillermo Santana en esta provincia. Entregó a más de 60 niños útiles escolares y lo especial en esto es que son niños de casos recursos, Elianta. Los padres no tienen para comprar sus útiles escolares y el comunicador con recursos personales realiza esta bonita labor y eso hay que resaltarlo, Elianta. Muchísimas gracias, Ambrosio, por la información. Era nuestro compañero Ambrosio Rodríguez desde La Romana, Javier Sosa, desde Samanay, Gilberto Mateo, desde San Juan de la Maguana. Muchachos, que tengan muy buenas noches. Que descansen. FIFA presentó... Al volver de la pausa, conozca los últimos detalles de la tormenta débil. Luego de la pausa, vamos a hablar de cerraduras inteligentes. ¿Qué son las cerraduras inteligentes? ¿Cuáles son los nuevos prototipos? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es la ventaja de eso? Hablamos después de esta pausa comercial. Y más adelante, interese bajo cuál circunstancia murió un policía en San Cristóbal. Y en las internacionales, todos los detalles de la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque. Ya regresamos.